y yo quiero que me cuente qué le pasó que hace julián si vos escribió esto me estoy riendo porque yo juego permanentemente y últimamente estoy muy sensible y está claro del corazón me van a entender este pero nada el posteo es el agradecimiento a una persona a muchas personas que salvan vida absolutamente todos los días y que son anónimos y que nadie los conoce y que hacen muchas más cosas que un simple y sencillo relator de fútbol entonces mi cuñado lo que había hablando conmigo roberto me dice él trabaja en sí en rosario hace muchísimos años en la salud y la mujer también es terapista que hay en un hospital en el hospital provincial de rosario y me dice no vas a poner esta cuestión de gracias a dios no pongas esto porque dice que me revienta ese tipo de cuestiones porque cuando se ponen las personas y el médico tuvo esto no supo qué hacer y la clínica y no es verdad no nos damos cuenta de eso entonces ponemos gracias a dios estoy vivo no gracias a luís escuchamos una cosa que nadie nadie se enoje con lo que estoy diciendo no pero está en realidad a mí te ponemos gracias a él por ejemplo él estuvo toda la con el cobit y había personas que estaban cuatro o cinco meses y salía después de estudiar el intensivo de los médicos de los médicos lo habían sacado 20 mil veces de situaciones complicadas y que bueno gracias al grado estoy vivo no gracias al médico estás vivo y por eso lo reíamos y por eso bueno entonces después no escuchamos una cosa cuando donde y qué te pasó ¿Estabas relatando un partido para Tays Sports? Sí, sí ¿Cuál? ¿Cuál? Que te estaría escuchando yo, te estaría viendo en la tele, contame, ¿cuál? Seguramente Zacarita Tasseres Zacarita Tasseres, en el segundo tiempo me empecé a sentir mal lo padecí como nunca el partido pero sí ¿Qué sentías? Sentía un fuerte dolor del pecho y sentía que la cabeza me explotaba y que me iba a desvanecer ¿Pero de cero a cien? ¿En la previa nada? ¿O los meses anteriores? ¿En la previa nada? No, no, en la previa nada De cero a cien Es verdad, en el segundo tiempo que empecé a sentir mal y relaté 45 me cargan los médicos relataste 45 minutos con un aneurisma es un tarado ¿Y hubo goles ahí? Claro ¿Lo relataste bien? Como siempre Literal te explotaba el corazón ¿En algún momento? Literal me explotaba el corazón Exactamente José Chatruc te saluda Pará, te quiero preguntar algo en la previa No me vas a mangar vino No, vino sí te tengo que mangar vino no tiene que ver nada el vino supuestamente hace bien el corazón pero para todos los que están escuchando ¿Te hacías controles? ¿Hacés deporte? ¿Empezaste a investigar algo? ¿De por qué? No Bueno, ahí está el mensaje Está bueno lo que estás preguntando Lástima que era al final el mensaje pero él en la anarquía que en la anarquía vos arrancaste con el tema él quiere a ver con tal final de la y entonces pará, pará entonces el ladrón ¿se entrega o lo meten en cana? Con tal final de la película Después nos metemos de vuelta todo como se siente y todo pero eso No No Nosotros somos una generación los de más de 50 que están escuchando somos una generación que Ah, te doy el pecho dale, boludo de un dolor muscular dale, seguí laburando Claro Somos esa generación de tenés que laburar levantate y laburá levantate y laburá dale, laburá laburá ¿Qué tenés? Ah, me duele acá dale, dale laburá me decía mi vieja Entonces eso que nos inculcaron de pibes hace que vos el tiempo te levantés y laburé Oh, me duele un poquito acá Ah, bueno después voy al control No existían los controles Si nadie se controlaba hasta que explotaban porque es muy vieja pero todo lo mismo tenía fue una neurisma disecante de aborta que que la mató Entonces yo tengo ese ese antecedente por parte de mi madre Yo soy hipertenso estoy medicado hace un montón de tiempo cambié mi alimentación hace un montón de tiempo me hice efectos génericos y eso gracias a Dios hizo que llegara clínicamente muy bien El cambio de alimentación que yo tuve en los últimos tres años después de la pandemia hizo que yo llegara muy pero muy bien a esta operación Bueno, volvamos a la crónica Entonces vos relatás termina te sentías mal durante el partido termina el partido partido que se jugaba en, ¿qué me dijiste? ¿Chacarita de local? Copa Argentina No, no Copa Argentina Ah, Talleres Copa Argentina Para, para La Rioja ¿Qué pasa? Termina el partido la banda de siempre se va a comer No, pero yo le digo al productor le digo soy soy fusilado porque me vio que estaba mal y dice Julio nunca te vio así y lo que hago es justo bajo el agradecimiento a toda la gente a Rubio de Copa Argentina que también me vio mal y el agradecimiento a Facundo el médico de Talleres porque cuando bajo me toma la presión y también volaba y nada tenía la presión recontra por las nubes y y me dice ¿te sentís mal? o algo más le digo más allá de la presión me dan una pastilla el médico de Talleres me da una pastilla con Miguel el jefe de Presa un crack que nos conocemos de tantos partidos de Copa Argentina me dice ¿te sentís mal? le digo tengo un fuerte dolor acá en el pecho pero en realidad nada debe ser muscular le digo yo y dice no, no te mueves no, ¿cómo que no me mueves? le digo me tengo que ir al hotel no, no te mueves no te mueves no te mueves y ahí has ingresar en La Rioja la ambulancia dice que nosotros siempre decimos ¿dónde está la ambulancia? obvio de la casa bueno la ambulancia entró entraron los médicos del estadio de La Rioja y me hicieron un electro el electro sale bien después de que pasa todo eso me voy como con Totito Edo con los productores con Fretes nada comemos como siempre un afagazo en el hotel y nada me vuelvo me vuelvo a Rosario y un amigo mío Guillermo Lazzarini me dice ¿por qué no te empezás a controlar que es mi neumonólogo amigo de toda la vida? si hacés un control a ver qué pasa porque sí, yo te puedo decir de muscular pero no sé hay que ver voy con una cabrióloga y ahí empiezo a hacer una serie de estudio en los 15 días venideros en esos 15 días empiezo del estudio no sale nada no sale nada alguna ergometría espirometría sale todo bien me hacen un este una ecografía abdominal la horta a nivel abdominal estaba bien hasta que llega el último día después de haber relatado creo que en Tucumán creo que había relatado vengo un lunes a Rosario y me atiende el doctor Morente el hermano del expresidente de New allá en Rosario entonces yo veo que era la primera vez que teníamos contacto veo que hace cara y otra vez me empieza a poner como más que él y empieza a a hurgar a hurgar 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 un momento se levanta y me dice bueno Brico levántese y dice mire es la primera vez que nos vemos pero tengo que dar una mala antilla yo no lo puedo dejar ir ¿cómo? no, no tenemos que ir al ICR Rosario urgente así que no me dejan la hago corta no me deja manejar justo estaba Guillermo un amigo yo soy de joder como ya sabes Marcelo se le hagan pelotas le digo che yo me tengo que estar internado dale ya te joder dale vamos a tomar un café estaba esperando a mi hija que salió a la facultad para tomar un café pero de ahí no hubo tiempo de nada o sea suponete que sanatorio centro al ICR de Rosario el 15 cuadras en esas 15 cuadras que yo no iba manejando sino que iba manejando Guillermo un amigo con el otro doctor atrás se me pasó la vida la vida la vida entera ¿en qué pensaste? en mis hijas en mis amigos en mi señora en todo se me pasó la vida se me pasaba mi vieja todo todo eran imágenes todo el tiempo en la cabeza hasta que llegué al ICR cuando llego al ICR ¿cómo te lo puedo escribir? vos llegaste haciendo de una manera extraordinaria pero no te dejan ni mover te pongo una silla rueda ahí adentro en coronaria en coronaria te dejan en bola agarran una bolsa meten todas tus pertenencias y a la cancha solo a la cancha solo y ahí empezaron a hacer todos los estudios de nuevo y dentro de dos o tres horas venideras llega el doctor llega Luis que es la primera vez que lo veo me dice yo te voy a operar ya iba el chuchillo me dice otras cosas antes y yo te voy a operar y todo antes una buena noticia dentro de lo malo que es todo esto es que el aneurisma no es disecante para una yo no soy médico pero para explicar medianamente y que la gente entienda es disecante las paredes de la horta que es lo que le pasó a mi mamá se empiezan a romper y al romperse tienen que abrir sí o sí y no tienen opción en este caso no ser disecante le da la oportunidad al médico con todos los adelantos tecnológicos que trae hoy programar la operación y empezar a ver otras cosas los tipos en dos días programaron la operación el miércoles me dejan ir pero escúchame me estaba a punto de ir y ahora me deja ir y no te hagan ningún problema el miércoles yo te espero vivís claro como vos viste te empezaba a decir pero escúchame estoy a punto de morir y de repente me decían va a tu casa bueno esos cinco días de mi casa fueron premenas lo último para dejame acá operame ya operame ya claro y mirá como son las cosas el doctor Amerizo Rosario que fue un poco el creador de todo lo que es el ICR creo a lo mejor estoy equivocado pero fue el que empezó con estos equipos de médicos fue el que operó mi mamá yo cuando era pibe la llevaba mi mamá a los congresos de cardiología porque no podían creer que se había salvado entonces la reconstruye el doctor Amerizo la reconstruye a la horta los equipos que hoy están en el ICR muchos de ellos trabajaron con el doctor Amerizo que hoy tiene más de 90 años y que es una eminencia y Luis creo que también laburó con él y es del equipo de él en su momento y aprendió con él mirá como son las cosas mi mamá decía en un momento si es Julián no quiero ir más estoy cansado con todos estos congresos le digo yo le decía mamá mirá vos podés salvar vidas en día de mañana están investigando cómo fue que vos te salvaste 30 y algo de años después su hijo se salvó gracias a toda la investigación que hicieron durante el transcurso de más de 30 años todos los médicos es increíble el trabajo de estos tipos no se puede creer Julián querido ¿cuándo empezás con ese cañazo con todo ¿cuándo volvés? cuando lo diga Luis cuando lo diga yo lo digo le digo le cambié el apellido no es más Dios dato es Dios dato lindo escucharte lindo escucharte saber que estás bien lindo el mensaje que dejaste te mando un abrazo grande y hasta el próximo partido bien gracias gracias a todos por la preocupación estás loco y sí nada este lo último déle en bola los chequeos chequéense no cuesta nada vas un día y podés anticipar un montón de cosas aguante Brico ahora va a vivir diferente aguante Brico abrazo grande cariño gracias Julián Brico el relator superó el corazón escribió y yo tenía ganas de saludarlo y escucharlo que cuente su experiencia y las recomendaciones pausa